Los estudiantes de pregrado de gestión cultural de la Universidad de Antioquia C. de Sonson realizaron un evento denominado la gestión cultural para la reconciliación y la paz. Este evento se convirtió en el espacio propicio para reflexionar sobre el papel del arte y la cultura en la construcción de paz. Creemos que este país requiere la paz, o sea, creemos que es importante que no se vuelvan a construir ejércitos y volvamos a vivir lo que se vivió de muertes en los campos, desplazamientos. De hecho, tenemos invitados a las tejedoras, que es un grupo de víctimas de mujeres que han tejido aquí en el municipio de Sonson y por eso escogemos este tema, porque creemos que la juventud tiene que saber que en Sonson pasó una guerra, una violencia que nos está afectando mucho y que queremos que eso no se repita. Dentro de las actividades llevadas a cabo, estuvo un conversatorio sobre el arte y la cultura como herramienta para la reconciliación y la memoria, al igual que música y teatro. El proyecto nos aporta a nosotros mucho desde el pregrado, porque el evento se diseñó en un marco de un curso que se llama Gestión Cultural 2, entonces trae toda la temática de cómo gestionar los eventos, de cómo conseguir recursos, cómo conseguir personal humano y todo esto para que el evento se lleve a cabo. Y ya desde el territorio y todo esto, pues vemos que estamos en la época del post-conflicto y nosotros le apostamos al arte. Creemos que el arte es la herramienta principal para transformar la sociedad. Muy buena respuesta, de hecho tuvimos aquí la presencia de cuatro de las cinco organizaciones del territorio, mandaron jóvenes a participar en los talleres, porque la mañana estuvimos en unos talleres sobre paz y sobre el método Ubuntu de no violencia y con las tejedoras. A pesar de que hoy salían a vacaciones, se quedan en el evento, tenemos aproximadamente unas 70 personas en el auditorio, entonces creo que la respuesta fue muy buena. Este evento se realizó en el marco del proyecto de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, La Paz es una obra de arte. La Facultad de Artes está impactando con este programa, llevamos tres años. Uno de los programas está en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, que incluso se llama La Paz. Tenemos allá practicantes de artes plásticas, de música, teatro y artes visuales y estamos acompañando los espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación en Dabeiba y en Ituango. Esta actividad académica se llevó a cabo en el auditorio de la institución educativa Braulio Mejía.